Hola, estamos en la cocina de Eva con Jata. Mira, vamos a hacer unas croquetas de pollo con jamón. 300 de pollo, 100 de jamón. 6 cucharadas de harina de maíz. Yo he preparado como un litro de leche, pero puede ser que no necesitéis, porque vamos a echarle caldo de pollo también, ¿de acuerdo? Lo vamos a sellar, cuando esté selladito, echaremos a pochar una cebolla mediana. Cuando esté pochadita, echaremos todos los condimentos, ¿de acuerdo? Bueno, mirad cómo ha quedado la pasta. Se desprende del recipiente y ha quedado buenísima. Así tiene que quedar, ¿de acuerdo? Me ha sobrado como 100 gramos de leche. Como hemos echado el vaso de caldo de pollo, pues por eso me ha sobrado, ¿de acuerdo? Bueno, mirad cómo han quedado las croquetas. Os he hecho unas poquitas para que las veáis. Son buenísimas. Las pueden comer aquellas personas que sean celíacas, ¿eh? Dándoles el pan rallado de ellos. Todo lo demás que llevan dentro lo pueden comer, ¿de acuerdo? Y un consejo, cuando las vayáis a hacer, tener cuidado con la besamel. Se tiene que desprender de la sartén, donde vosotras la hagáis, ¿eh? Y yo las he hecho en la freidora de jata, que salen extraordinarias. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias.